¿Qué tal? Les damos la más cordial bienvenida desde el Centro Nacional de Investigación, Orientación e Información Teatral Rodolfo Sili, en relación con la Secretaría de Cultura Federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a esta nuestra segunda mesa de la tercera jornada conmemorativa del cuarenta aniversario del CITRU. En esta mesa, que nos honran en acompañarnos, es sobre giro social y autonomía, están con nosotros Pati Chavero, Rubén Ortiz, Isis García, investigadoras, investigador del CITRU, y nos acompaña del Grupo Contigo América, Alejandro Aldama, recordar también al Grupo Contigo América, que junto con el CITRU, conmemora su cuarenta aniversario. Son entidades de alguna manera gemelas, que nacieron casi juntas, uno en febrero y otro en julio, y también recordar que el diez de julio se conmemora el aniversario de Raquel C. Oane, por lo cual pues también podemos dedicar esta mesa a ella, a Raquel C. Oane, conmemorar también así el aniversario del cuarenta, del Grupo Contigo América y del CITRU, y nos acompaña como anfitrión, Mario Ficachi, a quien agradecemos de manera muy especial haber aceptado nuestra invitación, y quien fuera también fundador de este Grupo Contigo América. Mario Ficachi es egresado del posgrado en políticas metropolitana, Unidad Iztapalapa, Centro Nacional de las Artes, y la Organización de Estados Cibaramericanos. Estudió teatro con Héctor Mendoza, Raúl Flores Canelo, Dimitrio Sarrás, y Juan Carlos Uviedo en la Casa del Lago de la Universidad Nacional Autónoma de México, a principios de los años setenta. Más adelante fue alumno de Héctor Azar, José Solé, Blas Braidot, Raquel C. Oane, Humberto Chávez Mayor, y Juan José Gurrola, entre otros. Su primera obra como actor fue el séptimo sello de Edma Bergman, dirigida por Benjamín Villanueva en mil novecientos setenta y dos. Desde entonces lo han dirigido Gustavo Torres Cuesta, Rubén Yáñez, Salvador Garcini, Germán Castillo, Mauricio Jiménez, Marta Costa, María Luisa Medina, Miguel Ángel Flores, y Guillermo Rabado Navarro, entre también muchos otros. Fue miembro del movimiento Nueva Dramaturgia Mexicana, impulsado por Guillermo Cerret, en la UNAM. En mil novecientos setenta y nueve dirigió, pobre madre mía, de Abraham Caballero. En mil novecientos setenta y siete fue invitado por el Galpón a formar parte de su elenco. Y así fue que fundó en mil novecientos ochenta y uno, junto a Blas Braidot y Raquel C. Oane, la agrupación teatral Contigo América, institución teatral independiente, AST. La Asociación Mexicana de Críticos de Teatro, entonces, lo premió como la revelación masculina en mil novecientos ochenta y dos por su actuación en la obra Los que no usan smoking, de Jan Guarnieri, dirigida por Blas Braidot. En mil novecientos ochenta y cinco dirige y sigue la bolota, su propia selección de textos mexicanos, que lo hizo merecedor a formar parte de la terna al premio Mejor Director Experimental. En mil novecientos ochenta y cinco, su obra Calabaza en Tacha, gana una mención honorífica en el premio de literatura bianual convocado por la Deutsche Welle, el Instituto Goethe y el BIMER. En mil novecientos noventa y nueve, la editorial Trilce de Berlín edita su libro Fridísima, tres obras de teatro, en versión bilingüe que presentaron Carlos Monsiváis, Esther Sellingson, Otto Minera y Tomás Herdick en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Fungió como director de Extensión Cultural del Colegio de Bachilleres de mil novecientos noventa y ocho al dos mil siete. Ha escrito ensayo y una veintena de obras, las más recientes, Mendel Padre de la Genética, estrenada en dos mil nueve, Pita Amor, Conciencia Turbada, estrenada en dos mil diez, De Archundia a Samarripa, estrenada en dos mil doce, Obediencia Simulada y su Pentalogía de la Violencia, también estrenadas en dos mil doce. Formó parte de los maestros de la Escuela Universitaria de Teatro Popular Cleta UNAM, es miembro de la SOGEM y del Centro Mexicano de Teatro, locutor, caricaturista, performancero, fotógrafo, contador público y especialista en política cultural y gestión cultural. Recibió la medalla a mi vida en el teatro en diciembre de dos mil doce, otorgada por el Centro Mexicano de Teatro del Instituto de Teatro Internacional de la UNESCO en Buenos Aires y Montevideo, realizó su proyecto Video Teatro Mexicano con presencia del autor, su obra, Papa Loves Mambo, se estrenó en México, dirigida por Laura Uribe. Y bueno, pues, le damos la más cordial bienvenida, Mario Ficachi, y lo dejo al frente de esta mesa. Muchísimas gracias. Gracias, Arturo. Muchísimas gracias a todos los presentes, a los ponentes, y a los observadores, el día de hoy, jueves quince de julio de dos mil veintiuno. Estamos ante la posibilidad de hacer correr una jornada más celebratoria de los cuarenta años de una institución muy querida por la comunidad artística. Una institución que pone al día, inclusive lo puedo decir ahora porque mi currículum está muy correcto, me faltan un par de estrenos que acabo de hacer hace apenas unos días, y mis próximos proyectos, por supuesto. Pero gracias, gracias, Arturo, querido Arturo Díaz Sandoval, director de esta institución, que nos da siempre elementos para reflexionar sobre nuestra nuestra actividad, ponerla en duda, actualizarnos, y distraernos enormemente con todas sus publicaciones. Cosa que, por supuesto, al haberme invitado a trabajar como moderador en esta jornada, pues me han obligado a revisar muchos documentos ponerme al día. Gracias también, Luis Rodríguez, por la coordinación tan efectiva de este evento. Y pues a ustedes, compañeras y compañeros que van a participar, les agradezco muchísimo su paciencia, su participación, y estaré dispuesto a aprender de ustedes seguramente a partir de que les corresponde a tomar la palabra. Sobre ello, además de la celebración paralela al aniversario, el 40 aniversario del CITRO, está la celebración de 40 años de una institución que me mostró el camino de mi vida, que modificó brutalmente, totalmente, y con una gran precisión, mi vida. Y esta mi vida a la que me refiero, está apegada a estos dos términos que le dan título a nuestra jornada, el giro social y la autonomía. Si algo define el trabajo de los grupos independientes, son estos dos conceptos, a mi manera de ver, que forman parte de su trabajo cotidiano. Aquellos que se nombran invisibles, lo son quizá porque su participación en un sentido social los ha lateralizado, los ha apartado de la vista de los estudiosos del teatro, los interesados algunos de la revisión de estos anuarios de teatro. Pero eso no les ha impedido continuar con su labor ante un pueblo, ante un espectador, ante los diferentes estratos sociales de nuestro país. Y tomando en cuenta el boletín del Citro número uno de la segunda época de 1887, donde Miguel Ángel Pineda le ha hecho una entrevista a mi maestro, amigo, director de escena y maestro ideológico, además de artístico, Blas Braidot. Y aquí Miguel Ángel Pineda dice, Contigo América no nace por el mero capricho de sus protagonistas. Creo, sí, que el contexto en que nace y crece el grupo tiene dos vertientes fundamentales. Un contexto histórico de carácter universal y uno que podría ubicarse específicamente en América Latina. He preparado una presentación y le solicito a Luis Rodríguez que por favor la incluya en esta proyección virtual. Adelante. Tercera jornada celebratoria del 40 aniversario del Citro. Tema, giro social y autonomía. Participantes, Patricia Chavero, Rubén Ortiz, Isis García, Alejandro Aldama y el grupo Contigo América que paralelamente cumple 40 años de existencia. Anfitrión, un servidor, coordinador de las jornadas, Luis Rodríguez. Hoy es jueves 15 de julio de 2021. Pasamos a la siguiente, por favor. El artista es un humilde obrero esencial en el organismo social. Lo firma Diego Rivera. De ahí intuyo que toda expresión artística representa, por lo tanto, un gesto social. ¿Son autónomas estas expresiones? Haré una revisión no exhaustiva de antecedentes que aporten elementos para responder la cuestión en torno al teatro independiente y su giro social. Eso nos acercará también a su autonomía. Adelante. Teatro libre de André Antoine, París, Francia, 1887. En resumidos renglones, podría yo decir que André Antoine busca tener un local propio y espectadores abonados. Esto no deja de ser y sigue siendo una de estas grandes aspiraciones de los grupos de teatro independiente. Local propio, algo maravilloso. Esta imagen que están ustedes viendo es la reproducción del primer programa de mano que de 1887 André Antoine presenta a sus espectadores. Esta es una edición de 1974 y dice, este diseño de Toulouse-Lautrec Ilustra, el primer programa de espectáculos de teatro libre. Me dio mucho gusto haberlo encontrado y se los se los comparto. Pasamos a la siguiente, por favor. El teatro del pueblo, Romain Roland, París, Francia, 1903, teatro de la revolución, teatro por el pueblo y para el pueblo. Este es un libro particularmente cercano a mi corazón, a mis lecturas cotidianas, porque me recuerdan, me recuerdan el tipo de espectador, el sector de los espectadores al que estamos dispuestos a entregar nuestro trabajo. En Contigo América nos decíamos si, estando en la Ciudad de México, íbamos a tener un espectador de campesinos y decíamos, ese es el pueblo, verdaderamente. Cuando salgamos a gira, seguramente nos podremos dirigir a grupos diferentes al que nos estamos dirigiendo en la Ciudad de México, pero no nos engañamos. Nuestros espectadores eran estudiantes, eran compañeros de la comunidad artística, maestros, grandes amigos, familia, por supuesto, la clase media de la Ciudad de México. Adelante. El Teatro Político, de Erwin Piskator, Alemania, 1929. Y la síntesis que he hecho de este libro, de esta publicación es el teatro proletario, el teatro didáctico, teatro propagandístico, teatro documento, teatro épico. Adelante. Teatro Laboratorio, Jersey Grotowski, Opol, Opole, Polonia, 1959. Despojo de elementos superfluos, el actor como eje. Seguramente estas son lecturas que ustedes conocen perfectamente. Adelante. Teatro Experimental de Cali, pasamos entonces ahora a Latinoamérica. Enrique Buenaventura, Cali, Colombia, 1955. Creación colectiva. Y el teatro político sin estética es el mal teatro y peor política. Elegí esta frase que fue controversial en el quinto y sexto festival latino y latinoamericano que se llevó a cabo acá en la Ciudad de México y en algunos estados. Y esta frase fue, repito, algo causó una controversia entre Buenaventura y Enrique Cisneros, porque mientras uno defendía una cosa, el otro defendía la contraria. En fin, me pareció interesante incluirla. El teatro político sin estética es mal teatro y peor política. Adelante. Teatro del oprimido, icónico en nuestra formación, de Augusto Boal, Sao Paulo, Brasil, 1960. El espectador activo. Concientización de la relación opresor oprimido. Las influencias, las respuestas que da el arte teatral tienen que ver decididamente en la progresión de la sociedad de un estado y su enfrentamiento con dictaduras, con formas de gobierno, con formas de gobierno y el crecimiento de la sociedad va señalando de alguna manera su reacción ante los opresores. Llamémoslo así en forma global. Adelante. Muchas han sido las presencias de creadores teatrales con un giro social eminente. El teatro independiente en Inglaterra de Jago Green. La escena libre de Otto Bram en Alemania. El teatro de arte de Moscú de Stanislavski en Rusia. El libre escenario popular de Bruno Will en Inglaterra. Teatro brasileño de comedia de Franco Sampari en Brasil. Teatro documental de Peter Weiss en Alemania. Teatro Servi Servicio Público de Michel Batallon en Francia. Teatro para el Pueblo de John Littlewood en Estados Unidos. Teatro US Ilusión y Revolución de Brooks, Estados Unidos. Teatro de Guerrilla de Davis en Estados Unidos. Teatro de la Comuna de René Alliot en Francia. Teatro Berliner Ensamble de Beltor Brecht en Alemania. Y Teatro del Pueblo Barleta en Argentina. Este Teatro del Pueblo de Barleta en Río de la Plata era el punto de partida que siempre el maestro Blas Braidot nos enseñaba, nos decía que de ahí partía el Galpón y partiría después el Contigo América. Pero no los detendré con elementos de cada uno de ellos. Vámonos a México y la primera, el primer concepto, la primera idea de un teatro popular la encuentro nada menos que en Justo Sierra en nuestro país en 1902. Adelante. Y llegamos al concepto del teatro independiente. No innovador, por supuesto, había ya antecedentes en la Ciudad de México y en algunos estados seguramente. El teatro independiente orgánico y al que el maestro Armando Partida diciendo que somos ejemplares en términos de el Grupo Contigo América en un momento en que él hizo un corte, seguramente en los años 80, mediados de los 80. El Galpón llega a México en 1976 y en Uruguay inicia su trabajo desde 1937. Su presencia en México es de 1976 a 1984. Local propio, espectadores abonados, teatro repertorio, escuela, estrategias financieras y relación con el Estado. Estos puntos habrán de retomarse después en otros grupos en los que hemos considerado que la relación con el Estado entre pares y respetuosa debe de continuar siendo eso. Una relación sana para el arte teatral. Incluí una imagen de los compañeros del Galpón en Ciudad Universitaria, apenas si se notan, pero bueno, ahí están ellos en una foto de algún periódico. Y este programa de 1977 en que en gran parte de Europa se lleva a cabo las jornadas de la cultura uruguaya en el exilio. Fíjense en este detalle, el Galpón llega a México en 1976 y en 1977 participa en una gira a la que yo asistí, por supuesto, ya como actor invitado de esta institución. Y es una gira maravillosa que nos lleva a Moscú, que nos lleva a Hungría, que nos lleva a Portugal, a Roma, a Madrid, a Venecia particularmente. Las anécdotas en Venecia son estupendas porque nos quedamos ahí. No había forma de salir de Venecia porque la transportación aérea era por Aeroflot, una compañía ya desaparecida del gobierno, del gobierno ruso. Y en aquel entonces era muy difícil que nos sacaran a todos, éramos 17 me parece, nos sacaran a todos de Venecia, entonces nos la pasamos estupendamente unas buenas vacaciones en Venecia dentro del marco de este, estas jornadas uruguayas. Adelante. Miren, esto es muy particular. Encontré este dato de teatro denuncia que los actores del sindicato de actores independientes, una respuesta contra la ANDA en aquel tiempo, llama teatro denuncia y después fíjense ustedes en la nota periodística que incluyo, que justamente es en septiembre de 1981, es decir, hace 40 años, el extensionista celebraba mil funciones, la obra de Felipe Santander celebraba mil funciones en 1981. Hablé con uno de los integrantes de aquel primer, de aquel primer elenco y me decía, es que dábamos funciones de martes a domingo y viernes, sábados y domingo, doble función. Y quien devela la placa de las mil funciones es nada menos que Juan Rulfo. Me pareció atractivo ponerlo aquí porque el extensionista sigue presentándose. El extensionista en 2021 sigue presentándose y se presentó nada menos que en el Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro, en el Teatro Julio Castillo, en 2018. Todavía, yo ya la había visto en los 70's, la veo en 2021, perdón, en 2018, en el Teatro Julio Castillo y la obra termina siempre con un debate, un debate en donde los actores en el escenario le piden al público que les dé su opinión sobre cómo debiera terminar la obra o si aceptan que la única salida para los campesinos en aquel momento y para los que estudian las formas económicas de los campesinos y la industria, la respuesta diferente. Pero en 2018 ese debate causó de verdad mucha participación por parte del público muy molestos porque centralizaban el problema de la corrupción sobre todo. Es un espectáculo político musical y Carlos Águila, uno de los actores de aquellas primeras, de aquellos primeros tiempos del Teatro Denuncia, sigue presentándola, por supuesto, con cambios radicales en su elenco. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, es interesante saber que el Galpón y su independencia y exilio ha sido estudiado en el año 2000 por Carla Constantino para elaborar su tesis de licenciatura en literatura dramática y teatro. Sus conclusiones son muy interesantes, no los voy a distraer en ese sentido. Pasamos a la siguiente. Y esta de Elia Pérez Pérez de la UNAM en 2002 es la tesis que para tener la licenciatura de Periodismo y Comunicación Colectiva presenta y que se llama una visión del teatro independiente en la Ciudad de México en el último lustro del siglo XX. Quiero hacer, señalarles a ustedes que el término independiente, la autora lo pone entre comillas. No sé si porque duda de la independencia de los grupos o porque para ella era suficiente, era necesario darle una calificación diferente al teatro comercial, al teatro universitario, al teatro, al teatro oficial. Pasamos a la siguiente. Cleta. La crónica de un movimiento cultural, artístico, independiente, sin comillas. De Julio César López, un documento importantísimo para conocer a fondo qué, cuál es la génesis, cuál es el desempeño, cuál es el desarrollo en nuestra sociedad, cuál es el desarrollo en el teatro y en la parte, por supuesto, política del Centro Libre de Experimentación Teatral y Artístico. Conaculta, 2012, México, Citru, Inva, de Julio César López. Pasamos a la siguiente, por favor. Este es un documento también muy interesante que celebra 35 años del Cleta y que es editado por la UNAM en 2018. Se llama Cleta, el Cleta entre la negación y el reconocimiento, origen, desarrollo y perspectivas de un movimiento universitario cultural independiente. El coordinador Enrique Cisneros, Luján, 1948, 2019. El llanero Solitito. El llanero Solitito que si bien no se le podría reconocer a partir de un texto dramático, esto es anecdótico, se me enfrentó, se enfrentó a mí un director reconocido que me decía, a ver Mario, tú que eres amigo de Enrique Cisneros, dime cuál es un título de teatro por el cual podamos reconocerlo. Y le dije, no, te estás equivocando. No intentes reconocer al llanero Solitito como un teatrista, sino como un luchador social. Y en eso, nadie más, nadie más con las características de Enrique Cisneros que le dio toda su vida, todo su esfuerzo, toda su energía, a estar cerca de las luchas sociales. Un reconocimiento a Enrique Cisneros Luján, de mi parte, y de muchos compañeros que seguramente están pendientes ahora de esta jornada. México UNAM, 2018. Por cierto, era en ese momento el coordinador de la UNAM, el coordinador de difusión cultural de la UNAM, el doctor Gerardo Estrada. Y Gerardo Estrada en algún momento me decía, haber hecho esta publicación y las jornadas que celebraban 35 años del Cleta, pusieron mi cabeza en la guillotina, porque parece que no le gustó demasiado a la rectoría en ese momento que se hiciera este reconocimiento. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, pues, casi cerro esta presentación con la institución teatral independiente Contigo América. Están dos fotos, una, la de los compañeros que iniciamos con los que no usan smoking, y otra, donde está precisamente Alejandro Aldama y otros compañeros. ¿Qué buscó en su momento? Blas Braidot, fallecido en la Ciudad de México, Raquel Soane, fallecida en la Ciudad de México, y un servidor en 1981, con estatutos basados en los estatutos del Galpón, logramos en diez años un local propio, espectadores abonados, misma situación que buscaba el teatro libre a fines del siglo XIX, nosotros de allá les llamamos socios, repertorio latinoamericano, estrategias financieras, y solidaridad. Pasamos a la siguiente, por favor. La respuesta no está en el viento. Se intentará dar a partir del análisis que llevarán a cabo los ponentes de esta mesa, a quienes agradezco su paciencia. Señores, señoras, tienen ustedes la palabra. Y se la paso a Alejandro Aldama. Cursó la licenciatura en filosofía de la UNAM, realizó estudios de teatro e historia del arte en la Escuela de Arte Integral del Conjunto Cultural Olindio Lisli, y formó parte de la compañía regular de la misma. Ha participado en talleres y seminarios de actuación en el Centro Universitario de Teatro y Casa del Teatro, de crítica y producción de las artes escénicas en la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro, y en la Facultad de Filosofía de la UNAM. Ha sido autor en Diplomados por el Conaculta, en Dirección Escénica, Actuación, Escenografía, y Escenografía en Chilpancingo Guerrero, así como Gestión Cultural en San Luis Potosí. Tiene la palabra Alejandro Aldama, del Grupo Contigo América. Muchas gracias, Mario. Ha sido un gusto escucharte. Bueno, primero que nada, quiero manifestar mi alegría de estar aquí en esta mesa de reflexión, en la que se están conmemorando los 40 años del CITRU, que como bien dijo Arturo al principio, es una institución que ha corrido paralela a la institución que yo represento a Contigo América. En distintos momentos hemos llevado a cabo trabajo coordinado en conjunto, hemos tenido ciclos, hemos hecho algunas actividades, se han publicado las memorias, dos de las memorias que tenemos, por investigadores compañeros del CITRU, Pati una de ellas, Julio César, el autor de la memoria que Pati tiene mostrando allá atrás de ella. Y bueno, para, para, este, comenzar en el, en el. Lo que Mario acaba de presentarnos, porque yo traigo algo muy similar, este, sí, y me alegra encontrar esa semejanza, no, el, este, yo empezaría situándome en Contigo América. Yo llego a Contigo América en el año dos mil tres, junto con William Sallago, este, uno de mis actuales compañeros del, del grupo, y como muchos otros compañeros teatreros, nosotros llegamos buscando un espacio, un espacio donde presentar un trabajo que en ese momento, eh, nosotros llamábamos teatro independiente. Eh, llegamos a Contigo América, nos fuimos, eh, tuvimos una, una, una temporada de presentación, y eso abrió la puerta a entrar en, en contacto con Raquel Seohane, y con Pablo Jaime, que entonces eran quienes estaban a cargo de la dirigencia del grupo. Eh, alrededor de ellos había una cantidad de compañeros, y tanto Williams, Georgina, su compañera de entonces, y yo, eh, primero con un grupo aparte, eh, fuimos imbuyéndonos en la vida de, de, de este, de Contigo América, en sus actividades, tomamos, eh, talleres, y, pues, en algún punto, eh, el grupo que en ese momento había llegado a Contigo América se diluyó, y decidimos, eh, quedarnos en Contigo América. Poco a poco fuimos adentrándonos en este, en este asunto de las prácticas, y hablaba yo de, 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 de independencia, de grupo independiente, sin saber que dentro de Contigo América, justamente por lo que acaba de plantear este Mario, eh, mi concepto de la independencia, que en esta mesa de reflexión se llama autonomía, eh, fue cambiando y fue transformándose, y, y sigue transformándose a lo largo de, 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 de los años. Eh, en un principio yo no tenía idea de todo esto que, que, que habla Mario sobre el teatro independiente que se originó, que tuvo origen en el sur, a partir justo de las ideas que llegaron en el libro de Román Rolán, el teatro del pueblo, que dio origen a la formación por parte de Leónidas Barleta, y, y un grupo de, de teatreros, de, de plásticos, eh, argentinos, dio origen a este grupo, este, referencial de, del, del movimiento teatral independiente de nuestro continente, el teatro del pueblo, que tuvo un, una réplica en el Montevideo de esos años, y que, 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 bueno, ese grupo de, 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 que se formó en Montevideo que duró muy poco tiempo, parte de ese, de ese elenco del, del teatro del pueblo de Montevideo, junto con el grupo de Atahualpa del Chopo, al cual pertenecía, eh, uno de nuestros fundadores, Blas Draidot, en la isla, la isla, este, conformaron el, el, el primer galpón. Entonces, como bien lo, lo, lo menciona Mario, eh, nosotros tenemos como agrupación teatral independiente en la Ciudad de México, una, un bagaje histórico de, 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 de trayectoria, que se autodefine desde la independencia, desde las, desde los primeros tiempos de, de, del teatro del pueblo de, de Buenos Aires, hay una reflexión por parte de sus integrantes, que se, se han ido publicando, existen las, las publicaciones de las revistas del primer teatro del pueblo, en donde ellos son los que se autonombran independientes, desde un principio. Y esa, ese concepto de, de, de autodependencia respondía a la necesidad de separarse de lo que nosotros actualmente llamamos el teatro comercial. El teatro comercial, que entonces era este teatro que venía mayormente de Europa, de Italia, de España, que se, que, que llegaba no solamente al sur, llegaba aquí también a nuestro país, ¿no? Y que se conformaba a partir de la, de, de una compañía dirigida por un actor o actriz importante, ¿no? Y que en torno a, 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 a ese, a esa figura se, este, se autonombraba el, 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 el grupo, ¿no? Esa es una de las primeras referencias de, 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 de independencia o de autonomía del teatro independiente latinoamericano, separarse de esa, de esa forma de hacer teatro y de no depender de la taquilla. Otro, otro de los referentes de, de entonces que nos siguen marcando a nosotros como teatro independiente es el hacer lo que ellos llamaron un buen teatro. Nosotros lo llamaríamos teatro de arte, teatro artístico, teatro, este, eh, de propuesta, ¿no? Y esta, esta, este, esta idea de hacer un buen teatro tenía la finalidad de elevar el nivel de educación del pueblo, justamente respondiendo al libro que menciona Mario, al libro de Román Rolán, teatro del, del pueblo. Eh, todas estas, todas estas, este, nociones, insisto, en un primer momento de mi llegada a Contigo América, yo no las tenía, ¿no? Eh, esto se ha ido elaborando, como decía Raquel, Raquel tenía esa palabra muy, muy a flor de piel, ¿no? Hay que elaborar, este, y se ha ido elaborando toda esta conceptualización de independencia, de compromiso social, que, este, que el actual Contigo América, pues en algún punto, se, se, nos vimos obligados a, a, a poner de nuevo en la mesa, eh, el primer, el primer Contigo América, al cual Mario, este, eh, perteneció y fue, eh, pilar fundamental, eh, pues retomó todo esto que, Blas Braidó traía a Raquel Seguane también, ¿no? O sea, tanto Blas como Raquel se formaron en esta tradición de, del movimiento teatral independiente latinoamericano y lo traen a, a, a México. Eh, cuando nosotros, después del fallecimiento de, de Raquel, eh, decidimos hacer como un balance de lo que en ese momento era Contigo América, después de, de, de varias discusiones, fundamentalmente, eh, con Williams, con Liliana, con las, con los compañeros que en ese momento estaban, pues decidimos quedarnos con estas dos premisas del, del, del movimiento teatral independiente, que siguen dándole identidad en este momento a, a Contigo América, que es la pretensión de un teatro de calidad, un teatro artístico, y un teatro de compromiso social, ¿no? Este compromiso social, eh, quizá ya no tanto como en los primeros tiempos que se planteó en, en el original Teatro del Pueblo, eh, pero sí conserva esta aspiración de, mejora, de, 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 de participar en la creación de una mejor sociedad. Esa sería como, como nuestra premisa, insisto, al menos aspiracional, ¿no? En este momento Contigo América es un grupo, eh, activo, seguimos a cuarenta años de la fundación de, de Contigo América, en este momento, a mí me gusta llamarlo, junto con mis compañeros, que pertenecemos a una segunda generación de Contigo América, dado que tanto Blas y Raquel han fallecido, y Mario, a pesar de estar muy, muy cercano a nosotros, finalmente, pues no, ya no está dentro del, del, del quehacer cotidiano de, de la agrupación, ¿no? Eh, y nos gusta llamarnos como una segunda generación de, de, de Contigo América, eh, seguimos y pretendemos en ese, en ese, este, continuar ese camino del, del movimiento teatral independiente latinoamericano, llevando la propuesta tanto artística como social a, al mundo contemporáneo. Eh, en este momento, como, como estaba yo mencionando, eh, Contigo América es un grupo vital, tenemos, y seguimos conservando la, la noción de teatro de grupo y de teatro de repertorio, tenemos un repertorio nuestro, y al decir nuestro, es, digamos, de los compañeros que en este momento están, eh, digamos, en torno a un pequeño grupo en el que estamos William, Liliana, Héctor y yo, tenemos una gran cantidad de compañeros que en este momento están queriendo integrarse al grupo, no solamente en la parte teatral, sino en la parte del proyecto social. Este, y además, incluimos a una gran cantidad de, de compañeros actores, actrices, invitados, eh, a las obras en nuestro repertorio. Yo calculo que en este momento somos alrededor de unas, una veintena de personas, de compañeros, que formamos el actual Contigo América, eh, con una propuesta, insisto, de llevar al presente estas el trabajo de Contigo América, insertarlo en el cotidiano contemporáneo. Alejandro, perdón que te interrumpa. No, no me interrumpes. Gracias. Nos han comentado que es un tiempo para cada uno de nosotros. Perfecto. Pero por favor, cierra tu participación. Bueno, yo cerraría con esto de que el actual Contigo América sigue vivo, continuamos a 40 años de haber sido fundado y con trabajo en este momento. Y reservo mi siguiente comentario para la participación. Gracias, Mario. Gracias a ti, Alejandro. Va a tomar la palabra ahora Patricia Chavero, investigadora asociada en el CITRU, adscrita a la línea de investigación, teatro, cultura y educación. Maestra en sociología por la Universidad Iberoamericana, licenciada en literatura dramática y teatro por la UNAM. Su trabajo se centra en el estudio de los procesos de producción, distribución y consumo de la cultura y las artes, especialmente del sector teatro. Es titular del proyecto de investigación República Teatral, cuyo objetivo es observar las condiciones en las que se desarrolla la producción escénica de México. Adelante, Patricia. Hola, buen día a todos. Agradezco a los que están en este chat, que nos acompañen. Veo a mucha gente muy querida, Carmen Vera, bastantes personas que están del lado del corazón del teatro y del teatro independiente. Y a quienes nos siguen a través de Facebook, pues, celebrando los 40 años del CITRU, es un momento de la cultura nacional, que del cual este espero dar un esbozo en este momento y este que coincide con este 40 aniversario de Contigo América. Bueno, yo voy a hablar de la herencia del teatro social, es parte de un estudio introductorio del volumen tres, el teatro de Mario Ficachi. Empiezo. La herencia del teatro social. En este me concentro en la trayectoria de un artista a lo largo de cinco décadas. Parto de la premisa de cómo nos permite una trayectoria, nos permite observar cómo el orden estructural se traduce en el orden micro, en nuestra relación del día a día. En este marco observaremos las condiciones en las que se desarrolló la actividad teatral, a lo que llamaremos el espacio de posibles, que se le presentan a un artista escénico a lo largo de su vida, que abarca desde las opciones estéticas, condicionantes internas, reglas del propio campo, elegidas conscientemente o no, hasta las condicionantes sociales, económicas y políticas, condicionantes externas al propio campo. ¿Cuál es el aporte que dan? Identifico pocas obras en la línea que sigue Marco Mario Ficachi de dar cuenta de su trayectoria. Está la de Vicente Leñero, que la deberíamos conocer, debería ser libro de texto del teatro mexicano, y la de este, entre otras. ¿Cuál es el aporte que dan estas obras para la comprensión de la dinámica del campo teatral? Estas obras nos permiten conocer el campo teatral y a través de la trayectoria de quienes escriben, conocer el espacio de posibles que se le presenta bajo la forma de toma de decisiones entre opciones más o menos constituidas como tales a lo largo de su historia. Por otra parte, pertenecer al campo supone una creencia o ilusión que funda la adhesión a las reglas del juego vigentes en ese espacio, por lo que las selecciones estéticas son correlativas a las posiciones que ocupan los artistas en el campo. Las selecciones se definen en función del volumen y de la composición del capital simbólico específico detentado, es decir, del grado y del tipo de reconocimiento del que gozan en tanto como creadores. Aquí vamos a encontrar cómo el campo se va integrando en el caso del teatro independiente desde una postura de fuera, pero que va en la lucha va a constituirse como parte del propio campo. Bueno, encontramos que Mario nació y creció en el seno de un matrimonio de clase media alta, prototipo del avance y estabilidad que había alcanzado el país en el periodo llamado desarrollo estabilizador. Siguió la trayectoria esperado para un hijo de familia, hizo todos sus estudios en el sistema público, estudió el bachillerato en la preparatoria 5 José Vasconcelos de la UNAM de Coapa, en donde tomó la asignatura de literatura con Héctor Azar, que como todos sabemos y Ficachi nos lo recuerda, el maestro Azar en realidad estaba clases de teatro. Acá ya viene su participación en el teatro como una decisión constituida. Mario tenía 21 años cuando decidió convertirse en actor. Asistió al teatro Shola del IMSS el 19 de agosto de 69 a ver la obra La noche de los asesinos del dramaturgo cubano José Triana bajo la dirección de Juan José Gurrola con escenografía de José Luis Cuevas y las actuaciones de Beatriz Sheridan, Marta Verdusco y Roberto Dumont. En ese momento Gurrola y Cuevas participaron en el momento de ruptura entre la escuela nacionalista y la renovación del arte. Gurrola para ese momento es considerado uno de los pilares del teatro mexicano de vanguardia y Cuevas y Gurrola junto a Alejandro Jodorowsky, Carlos Monsiváis y Luis Guillermo Piazza conforman la llamada mafia cultural en la Ciudad de México. ¿Cuáles son las vertientes del teatro en México en la década de los años 70? Principios de la década de los 70 el campo teatral de la ciudad que estaba creado por un sistema de producción amplio dentro del estado. En México se encontraba el Instituto Nacional de Teatro, que a través de la dirección de actividades teatrales desarrollaba el teatro. El Instituto Mexicano del Seguro Social, que continuaba programando su red de al servicio de trabajadores del ISTE, que si decía, formaba un circuito de sistema al que se suma a partir de su creación en 1974 la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, y por extraño que parezca, la Universidad Veracruzana contaba con un espacio en el que producía y presentaba sus actividades en el centro de la capital del país. Un elemento más que va a reconfiliar el teatro en México es la López Portillo 7682, cuando a iniciativa de Carmen Romano de López Portillo, esposa del presidente, se crea el Fondo Nacional por Actividades Sociales, ONAPAS, el cual va a operar de 1977 a 1982. El doctor Armando Partida observa cómo esta coyuntura socioeconómica y política, socioeconómica y política podemos anotar nosotros, en el periodo reconfigura el campo de la producción teatral al favorecer el surgimiento de otros circuitos teatrales, el del teatro independiente, cuyos colectivos van a entrar a circuitos de presentación a lo largo de todo el territorio nacional, su vez por el FONAPAS, de esto nos da cuenta Miguel Ángel Pineda. Además del movimiento llamado Nueva Dramaturgia Mexicana, que creó su propio ecosistema, surgieron nuevos espacios, otras formas de producción, publicación, hacia los cuales estaban los mensajes identificados en formas estéticas rechazadas a Pati, estamos teniendo un problema técnico, se ha congelado tu imagen, espero que tú misma no estés congelada, entonces, por favor, no sé si es tu voz directamente, ¿me escuchas Patricia? Patricia, Patricia Chavero, parece que hay un problema, porque en efecto, la parte técnica, perdón, ya me escuchan, me sacó de él, me sacó el internet, bueno, eso está bien, nos da gusto que no estés congelado, me quedé, perdón, estabas hablando de el periodo de López Portillo, Bueno, voy a retomar, el doctor Armando Partida observa cómo esta coyuntura socioeconómica, sí, está bien, y política, podemos anotar nosotros, en el periodo reconfigura el campo de la producción teatral, al favorecer el surgimiento de otros circuitos teatrales, el del teatro independiente, cuyos colectivos van a entrar a circuitos de presentación a lo largo de todo el territorio nacional, subvencionados por Efonapaz, además del movimiento llamado Nueva Dramaturgia Mexicana, que creó su propio ecosistema, surgieron nuevos espacios, otras formas de producción, y un público, ¿no? La clase media, la clase media, asiste, es convocada por el teatro y está, asiste. De forma de, para él, este teatro desarrollado al amparo de la subvención gubernamental, estaba un circuito de carácter privado, donde va a destacar Marcial Dávila y Manolo Fábregas. Cuando hablamos de ecosistema, pues estos tienen sus propios espacios, sus propios públicos, y este, a este se va a sumar, desde otra vertiente, un teatro de género picaresco, de comedia ligera, herencia del famoso teatro de boulevard, producido entre otros, por el matrimonio conformado por los aro, circuitos que contaban con sus propios espacios creativos, en el caso de los actores, eran reconocidos por su trabajo en cine y televisión. En este contexto, un aspecto que caracterizó el campo teatral de los años 70, fue el sistema cerrado que construyó el maestro Héctor Azar, quien llegó a estar al frente de las dos principales instancias de producción teatral en México, el INBA y la UNAM, lo que, como veremos posteriormente, derivó en la toma del Coro Isabelino en el 73, y que resultó en el surgimiento del Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística Atleta. Entonces, la posibilidad de hacer teatro en ese contexto se presentaba limitada a dos opciones, un teatro público desarrollado por las instituciones y un teatro privado en el que predominaba una visión comercial. A ese sistema cerrado se va a incorporar, a partir de la década de los 70, artistas latinoamericanos que viven en el exilio. Sus propuestas, las propuestas escénicas de este grupo de artistas en el exilio contribuyeron a dar un giro a la producción de la UNAM. Al lado del canon que representaba el teatro universitario en ese momento, se van a sumar puestas en escena, sus temáticas abordan las problemáticas sociales que aquejaban al continente. Además, los recién llegados esgrimean una postura de protesta ante el intervención de Estados Unidos en la configuración política del continente. Es este espacio de posibles en el que Mario Ficache se incorpora al teatro. Si bien llega al ámbito universitario, vamos a ver a lo largo de su trayectoria cómo se decanta por un tipo de manifestación artística que dialoga con temáticas de la realidad social. Esta va a ser participación de carácter contestatario que perfila ya el tipo de teatro que hace Mario Ficache. Ah, este, me refiero a tu grupo, a tu participación con el grupo ergonómico, donde participas en el montaje, tu propiedad privada no es la mía. Experimento teatral basado en la teoría económica de Carlos Marx y Federico Engels. Esta participación pues ya nos habla de un teatro contestatario, un teatro caricado por Malc Radel como doble valor, como una. En la revisión de Teodota es muy interesante la crítica especial, eso nos presenta un panorama de todo el poder que se desarrollaba. Para cerrar, el doctor Partida confía que se dieron las circunstancias que favorecieron lo que podríamos identificar como un momento de gloria para el teatro mexicano. Constituían el sistema de producción teatral, instancias públicas que subvencionaban la producción, circulación y difusión. Se desarrollaron circuitos de producción definidos por escuelas como teatro universitario, circuitos ya delineados por su producción que la crítica denomina o identifica como de teatro comercial, el naciente teatro independiente o teatro de grupo, caracterizado por su contenido abiertamente social, político, llegando a ser panfletario, nos dice Miguel Ángel Pineda. Sin embargo, y es donde los invito a poner atención, el mismo maestro Partida nos advierte cómo esa política cultural benefactora, las artes, estaba lejos de constituirse en una estructura que favoreciera su desarrollo y que permitiera su consolidación sin el financiamiento de las instituciones gubernamentales. lo que nos lleva al obro filantrópico de Octavio Paz, que mientras otorga, sujeta. Pues eso es todo. Muchas gracias. Gracias, gracias Patricia. Esta afirmación de la ebullición del teatro en los años 70 se refleja justamente en la presentación que hice hace un momento con Teatro Denuncia, con la obra de Felipe Santander justamente, y le reclamaban a Felipe Santander que el grupo Teatro Denuncia del SAI dijera que no recibía apoyo de nadie. Era verdad en una parte, pero resulta que estaban usando el teatro del CREA, o sea, del antiguo Injube, y esto siempre se le reclamaba por debajo del agua a Felipe Santander, cómo dices que no recibes un apoyo si te estamos, si te estás presentando en nuestra, en nuestra, en nuestra caja negra. Y sobre la caja negra y otras cajas y otros temas muy interesantes, le corresponde ahora la voz a Rubén Ortiz. Rubén es investigador del CITRU especializado en escena expandida. Es profesor de la maestría en dirección de la Escuela de Arte Teatral y del Doctorado en Artes del Centro Nacional de las Artes. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y ha publicado escena expandida, teatralidades del siglo XX, con un título estupendo que se llama, que dice, El Amo Sin Reino. Ya nos dirás, Rubén, un poquito más sobre El Amo Sin Reino. ¿Quién resulta ser el amo? ¿Será el director de escena? ¿Será el crítico? ¿Serán las autoridades? En fin. Además, es coeditor del libro Terra y Nota, conversaciones sobre la escena expandida. Un tema de hace ya algunos años, unos 10 años, menos de 10 años, quizá Rubén, la escena expandida, sigue siendo muy interesante y tienes la palabra. Gracias, Mario. Tengo que decir algunas cosas antes de tomar mi tiempo oficial. Tengo que decir que estoy muy emocionado porque por ahí los años de, bueno, por la mitad de los 80 que yo empezaba a hacer teatro, me invitaron a ver una obra que se llamaba Los que no usan smoking. Y luego fui a ver otra que se llamaba Que siga la bolota. Y debo decir que el actor que estaba allí fue uno de mis primeros referentes. Yo decía, admiro mucho a Mario Ficachi. Entonces, vaya, que que se cierra este círculo unos 40 años después, unos 30 años después, en donde te lo puedo decir a la cara, me hace, me hace muy feliz. Oye, oye, Rubén, pues, para mí, haber leído la bitácora, la primer bitácora de un espectáculo como fue Cuarteto, dirigido por Margules, y detrás de cuyo trabajo dijo, estás tú, porque tú hiciste esa bitácora, a mí me mostró también una parte del camino. Así es que mi admiración por ti y tú por mí, es recíproca, y te agradezco mucho que le hayas manifestado. Gracias, Mario. Entonces, dicho lo cual, voy a tratar de exponer lo más rápido que pueda dos cosas. Quiero, quiero justamente hacer una especie de vuelta de página histórica. No estos días, porque Contigo América sigue aquí, sino una especie de desviación de, si queremos, así, otra rama que se alimenta de lo que hasta acá hemos llamado teatrino pendiente. Y quiero hacer unas precisiones muy conceptuales. He platicado con Julio César López, por ejemplo, cómo esta idea de teatro independiente era una adscripción de los artistas, de los agrupaciones, precisamente para oponerse a cierta clase de canon y a cierta clase de sistema, como el que ha descrito ahorita muy bien Patricia. Ahora, es cierto y profundamente evidente que después de muchos años, este sistema y este ámbito de posibles, como dice Patricia, se ha transformado muchísimo. Y digamos, el que muchos de nosotros estemos pensando en la autonomía significa otra vez una manera de adscribir lo que hacemos, no solo, bueno, voy a hablar en primera persona, pero me refiero también a muchas otras agrupaciones escénicas, porque las cosas no son tan claras como eran en ese momento, o nosotros no las tenemos tan claras, la pauperización que como rueda ha ido cayendo sobre la participación de los gobiernos hasta lo que tenemos ahorita, que es verdaderamente el terreno de la nada, de la absoluta, todas las preguntas posibles, ha hecho que no sea tan claro saber como quién, contra quién, para quién, ¿no? Y también ha sucedido, y me voy a centrar un poco más también en eso, que la propia estética se ha hablado mucho aquí, ¿no? De lo que llamamos teatro independiente, tiene un interés también en la estética, ¿no? La estética ha dado un giro también, ¿no? Ya la estética no está pensando necesariamente en la escena como centro de todo lo que sucede, como centro absoluto de todo lo que sucede, ya no estamos pensando nada más como se pensó durante todo el siglo XX, en el training, en la dirección de escena, ¿no? Hay una torcedura que es interesante que pone el peso en lo que llamaríamos ahora prácticas de espectacuría. Pero al poner el peso allí empieza a complejizar las cosas de una manera que antes estaba esbozada, ¿no? Como cuando se abría debates o como cuando se hacían obras de teatro en medio de la gente, como sucedía en los grandes festivales del teatro latinoamericano. Aquí la cosa es un poquito más compleja, ¿no? Aquí lo que empieza a suceder trae muchos problemas que apenas estamos viendo. Bueno, autonomía, entonces, implica muchas cosas de las que voy a hablar ahora, pero quisiera, antes que hacer eso, poner un ejemplo. Voy a poner un pequeño video de un artista suizo que se llama Thomas Hirschhorn. Curiosamente, él es un escultor y lo que hace es monumentos. Les voy a mostrar un fragmento. Se van a ver fragmentos del monumento a Gramsci que hizo en 2017 en el Harlem y lo que él hizo fue tomar con ayuda de la comunidad una parte del Harlem durante 72 días y llenarlo de actividades. Es muy importante para él decir, es más importante la energía que la calidad. Claro, tiene una calidad impresionante, pero lo que él hace es otorgar otro valor a aquellas personas que antes simplemente estaban sentadas o solamente miraban, ahora toman otro valor. El video está en inglés, pero se va a entender perfectamente. A mí me interesa mucho que vean los dibujitos que hace Hirschhorn y después voy a explicar algunas cosas. ¿Les parece bien? Adelante. Ahí voy, si nada falla. Si vas bien. Voy bien. Ahí va. I am the author of the Gramsci Monument, of course. But what I want is that others are also the authors. In our world, we start with what I call shared authorship. The dangers just balances at the edge of the tail. But I think shared authorship is an old model because it's based on 100% and it's shared, for example, on 40%, perhaps 30%, perhaps 20% here and then 10%, you know. It's in the streets where there's a low pulse, a strut, a bead of boppers outswinging the stressor. This is the old model, this is the old model, I am here for 90%, 10%, 50%, whatever. But I think it's not working. Thomas is a hands full. I love his energy. It was always about his artwork. He even sat there and argued with the police about it and argued with housing about it. And I sat and watched them and I saw how dedicated and how serious he was about it. The Gramsci Monument was not based on this shared authorship. It was based on what I called and invented non-shared authorship. Somebody says, I am 100% the author, me, for example, yes, yes, I am 100% the author, what I want, that somebody else says, me too, I am 100% the author of the Gramsci Monument, me too, it's based on an affirmation, me too. And then some other came and said, me too, I am 100%, I am the author also, et cetera, et cetera. Well, very interesting, very interesting, Ruben. Thank you, Mario. Allí donde Hitchcock habla de authoría, yo pongo la palabra autonomía. La autonomía es un concepto muy importante para las artes. De hecho, es un concepto que fundamenta lo que ahora llamamos modernidad, ¿no? Voy a leer algunos extractos de un texto que hice y que va a salir pronto. Jordi Claramonte, un investigador español, dice que la autonomía moderna implica el uso público e instituyente de la razón y del libre juego de las facultades. Está citando a Kant, pero esta autonomía durante toda la modernidad ha sido jugada, ha sido ensayada de diversas maneras, ¿no? En un primer momento la autonomía fue jugada como estrategia ilustrada, lo cual creó la esfera pública, ¿no? Eso es muy importante porque esto hace que los artistas empiecen a pensar al arte como fin en sí mismo. Gracias a la autonomía es que la autoría, como la conocemos, aparece, que es la libre determinación del artista de pensar que va a hacer lo que se le dé la gana hacer, de hacer como, de asociarse como quiera hacer, y algo muy importante es de legitimarse entre pares, ¿no? Es decir, no viene necesariamente un licenciado en archivología a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Él como espectador puede venir, pero nosotros somos quienes generamos incluso nuestros propios procesos de legitimación y luego los ponemos en contacto con los demás, ¿no? Luego hay otro tipo de autonomía, dice Jordi Claramonte, que está en un nivel táctico, ¿no? Que es cuando esta autonomía se va haciendo también un poquito más autooxigenada y donde aparece la figura del genio como alguien que está necesariamente en contra de cualquier cambio, ¿no? Es la gran radicalización del primer giro estratégico a este táctico, ¿no? Donde el artista se opone al punto de vista burgués ante todo, ¿no? Y empieza a hacer, paradójicamente, ciertos intentos también por romper esta burbuja en la que está. Es paradójico, se vuelve un genio, pero también desde su genialidad empieza a decir, ahora, pero dejo entrar al pueblo, pero dejo entrar a los demás. Sin embargo, dice Claramonte, estos conceptos han sido apropiados por el capitalismo que ahora explota no solamente las mercancías, sino implica también los afectos, implica a nuestros me gusta, ¿no? Este capitalismo capaz de apropiarse de todo, también ha capitalizado la idea de genio. Es decir, los tiktokers, cualquiera de nosotros haciendo múltiples selfies, pues está respondiendo a esta necesidad de diferenciación. Pero ¿qué pasa? Hay otros artistas, en los años 60, hay otros artistas como Hirschon, que lo que hacen es poner la autonomía exactamente en los lugares donde no ocurría. Es decir, ya no se encierran en las cajas negras necesariamente de los teatros para desde allí generar un discurso que supuestamente podría movilizar a la gente, que eso sucedía en otro sistema, ahora van y se ponen en medio de donde está la gente. Y ese medio empieza a poner problemillas, ¿no? Pero Thomas Hirschon, para poder hacer todo esto, ha tenido que negociar con autoridades comunales, ha tenido que negociar con la gente, ha tenido que tomar en cuenta los hábitos de la gente. Es decir, no el arte, este arte que Claramonte llama de autonomía modal, por sus razones, yo lo llamo para hacer una trampa horrible, de la que no estoy orgulloso, lo llamaría autonomía expandida, lo que hace es tomar en cuenta no solamente, digamos, el sistema nervioso de los espectadores, el sistema nervioso pues porque estamos aquí y yo te apelo y tú me respondes, entonces, toma en cuenta también los hábitos de la gente, puesto que se pone en el lugar donde los hábitos se crean, donde la gente está cocinando, donde la gente está estableciendo sus relaciones, donde la gente toma su tiempo libre, es decir, empieza como las raíces en la tierra, empieza a hacer esta clase de movilidad. Lo que quiero decir es que también al hacer esto, también empieza a motivar y a despertar y a poner el acento en ciertas actitudes políticas de la gente, es decir, no en la política que hacen los políticos, que también es un monopolio de lo político que hacemos todos, sino que al introducirse precisamente dentro del devenir de la gente y de la sociedad, también empieza a señalar cuestiones que pueden tener cierto valor político. Hay mucha gente que trabaja sobre la memoria de un barrio, por ejemplo, hay mucha gente que se pregunta, bueno, ¿y este barrio cómo se organizó para aparecer? ¿Qué clase de cosas hace incluso la gente para sobrevivir? ¿Qué clase de estrategias que la gran política no mira surgen aquí para cuidar y sostener la vida? Y eso es muy importante. Es decir, no hay una toma de posición necesariamente partidista, pero hay una toma de posición por aquellas acciones que dan sustento y cuidado a la vida y cómo estas acciones pudieran replicarse precisamente para dar respuesta a aquello que la política ya no está dando respuesta. Porque hay un quiebre completo, y bueno, podríamos debatir sobre eso, pero no, yo creo que mejor no debatimos sobre eso, pero hay un quiebre completo de las facultades de la representación y de la representación política en primer lugar. Entonces, ¿qué pasaría? Y esa es una pregunta artística, pero no es para responder, es para preguntar. ¿Qué pasaría si la gente retomara la memoria de organización? ¿Qué pasaría si la gente retomara la memoria de aquellos gestos donde sostiene y cuida la vida? ¿Qué pasaría si la gente también se da cuenta de aquellos gestos donde no lo hace? ¿No? Por supuesto que también es importante. Y la otra pregunta que tiene que ver con la estética es ¿qué tipo de armatostes estéticos tendrían que ser fabricados? Por eso ahora les llamamos dispositivos. No porque nos guste, no porque sea algo que nos sacamos de la manga, sino porque a veces esta gente, si ustedes alcanzaron, si recuerdan muy rápido el video, lo que tenemos es como un escenario en medio de la calle hecho con cartón, pintado. Es decir, a Hirschhorn, por ejemplo, y por eso lo admiro mucho, usa materiales que él llama precarios, ¿no? Materiales que no intimidan, materiales de todos los días y empieza a colocarlos por donde la gente pasa y eso se vuelven escenarios para que la gente tome la voz, para que la gente se conozca y se reconozca. Ahí hay un potencial político, ¿me explicó? Ahí hay una serie de cuestiones y de preguntas que surgen y que se colectivizan de inmediato. No tienen que esperar a que un partido las apruebe, ¿no? Están allí para ser disputadas de manera inmediata. Y todo esto, y ya con eso termino, y todo esto tiene que ver con la facultad de autonomía de los artistas. Es muy compleja la manera en la que los artistas tienen que negociar todo el tiempo con las autoridades, tienen que negociar con el modo en el que van a obtener los recursos, pero es la misma manera en la que negocian con líderes sindicales, con líderes comunitarios, con la señora de la casa, con el niño de la casa. Es decir, aquí la negociación se vuelve un factor muy importante y no solamente con el gobierno o con quien dé recursos. La negociación es absolutamente transversal y solo puede ser hecha desde una autonomía que involucra, y en esto voy a retomar lo que se dijo en la mesa anterior, lo que dijo muy bien mis compañeras, solo puedes hacerlo si involucras tu ética. Si pones la ética en medio de todo eso, que no es nuevo, pero que quienes lo hacían con mayor evidencia y con mayor poder eran precisamente nuestros maestros del teatro independiente. Y eso es algo que hay que agradecerles. Y termino, cierro. Muchas gracias. Pones en la mesa una serie de elementos que nos obligan a reflexionar sobre nosotros como espectadores, nosotros como creadores. Y esta idea del genio compartido que termina robándolo el capitalismo o apropiándoselo, vamos a decir correctamente, apropiándoselo. Hay dos ejemplos que me gustaría simplemente apuntarlos como para que Rubén lo tomes en cuenta y ustedes compañeros de la mesa. Me hiciste recordar al teatro de vecindades de Roberto el Pelón Hernández, porque él llevaba a Shakespeare ahí, a las vecindades, involucrando a la señora que abría la puerta en ese momento y la incluía como pueblo y se subía y se bajaba las escaleras en el momento en que él estaba actuando, en que estaba actuando la obra. Pero, en fin, ese es un ejemplo en el que se incorpora a la sociedad y la autonomía se comparte, porque sin ellos y sin su autorización Roberto no hubiera podido entrar y realizar su proyecto de teatro de vecindades. Y otro que es mucho más lejano del que seguramente algunos han oído hablar, pero muy pocos, estoy seguro, es el mural efímero de José Luis Cuevas en la zona rosa. Un mural puesto sobre un anuncio de Coca-Cola. Es decir, quitan el anuncio y él pone un mural, una obra de plástica de José Luis Cuevas que va a tener una vigencia limitada. Entonces íbamos nosotros a ver qué cosa era aquello del mural efímero del maestro José Luis Cuevas en ese momento, muy joven y parte de la mafia, como ya lo ha citado Patricia Chavero. Y estábamos ahí un grupo, porque yo era provocador todo el tiempo de llevar a mis amigos a ver cosas y siempre me decían ¿y ahora qué vamos a ver, Fikachi? ¿A dónde nos vas a llevar? Porque los fines de semana en la prepa pues cada quien hacía lo suyo, pero yo organizaba gente que hiciera algo conmigo y la zona rosa estaba de moda. Entonces ahí estábamos enfrente del mural en aquella esquina, no sé cuál, pero en fin, aquella esquina, y a propósito todos tomándonos una Coca-Cola porque esa era nuestra respuesta social al hecho del artista. En fin, bueno, fueron dos elementos que me acordé. Y ahora le toca la palabra a Isis, ¿cómo estás, Isis? Isis hace tiempo que no nos veíamos. Y voy a decir algunas de las cosas que van a definir la carrera de Isis. Yo la conocí haciendo teatro independiente. Haciendo teatro independiente en el Centro Cultural El Foco. ¿Estoy equivocado, querida? No, así fue, maestro, así fue. Bien, pues, ella cursó, Isis García cursó por la Universidad de Barcelona, España. Es licenciada en literatura dramática y teatro por la UNAM. Su desempeño en el CITRU se enfoca en la planeación logística y producción de eventos, gestión de patrocinios, difusión y relaciones públicas. Ha colaborado en la producción de eventos como el 35º aniversario del CITRU, encuentro académico y artístico de investigación, documentación y creación teatral y encuentro internacional poética de la acción, performance, teatralidad, cuerpo y memoria. Querida Isis, un gusto verte y compartir contigo esta mesa. Adelante. Gracias, igualmente, mucho gusto de estar aquí. Bueno, yo voy a leer. Para darle un marco a mi participación de hoy, realicé una revisión sobre lo que nos dicen las leyes mexicanas y algunos acuerdos o convenciones internacionales sobre los derechos de las mujeres y su participación en la vida cultural. No puedo mencionarlos a detalle por falta de tiempo, pero encontré frases como acortar la brecha entre hombres y mujeres, empoderar a las mujeres, que la igualdad sea real y efectiva, no dejar a nadie atrás, lograr el ejercicio pleno de la libertad de las mujeres. Incluso la frase, la igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Por supuesto, ayer también la determinación de asegurar para hombres y mujeres el derecho a participar en las diferentes formas de creación, tener acceso a ellas y contribuir a la vida cultural. Si tomamos esto como base, podríamos pensar que las mujeres tenemos de nuestro lado la estructura que nos permite garantizar nuestra participación en la cultura y sobre todo para lograr hacer una contribución en ella. Sin embargo, cuando investigo qué acciones están realizando para avanzar en estos objetivos, la realidad es que no encuentro nada concreto. Las instituciones que se dedican a las artes no tienen programas o proyectos para abonar en el proceso de fortalecer la voz y empoderar la creación de las mujeres. No hay líneas de acción que ayuden a transitar entre la enunciación de los derechos y su implementación o su ejercicio real. Se espera que las mujeres desaten su potencial creativo de manera natural y espontánea sin tomar en cuenta que los entornos de ellas han sido adversos, que suelen estar encargadas del cuidado de otras y otros y de los trabajos domésticos, que en muchos rincones del país no tienen acceso a la educación, que padecen las violencias continuamente, que en este país, si eres mujer, te matan, que suelen estar en condición de subordinación al padre o al esposo, que muchas de ellas no cuentan con recursos propios o infraestructura, en resumen, sin tomar en cuenta que vivimos en un sistema patriarcal. En la vida, como en el teatro, las voces de las mujeres están en un segundo lugar, en la marginalidad. Lo podemos atestiguar si revisamos compendios, antologías, listas de premiados, etc. Ya nos hablaba la maestra Guillermina Fuentes en la segunda jornada de esta celebración del CITU, de todo el trabajo pendiente que hay que hacer para estudiar la trayectoria de las mujeres en el teatro mexicano, tanto de creadoras como de estudiosas del fenómeno. Estamos lejos de tener garantizado nuestro derecho a la contribución en el arte. Con este contexto, ¿cuáles son las vías que tienen las mujeres para crear desde la libertad, representarnos y representar a otras? Una respuesta que yo he encontrado son las mujeres organizadas, reunidas en ámbitos autónomos que se proponen colaborar para construir la autonomía de mujeres teatristas. Mujeres que analizan la escena, revisan sus procesos creativos y trabajan para crear discursos con las temáticas, abordajes o dispositivos decididos desde la mirada femenina. Pensar la creación escénica y descubrir sobre ella con una perspectiva feminista, con la mujer al centro. Recordemos que autónoma significa darse a una misma por sí misma una ley, un ordenamiento. Es evidente que hay muchos ejemplos de estas iniciativas, sin embargo, yo elegí traer a esta mesa la experiencia de la colectiva Medeas, Red de Jóvenes Investigadoras de la Escena. Así que veremos ahora un breve video donde Liliana Hernández Santibáñez, Yuli Moscosa Hernández y Rosa Aurora Márquez Galicia nos hablan de su trabajo. Adelante. Gracias. Medeas, Red de Jóvenes Investigadoras de la Escena, es una colectiva que surgió por la necesidad de construir espacios seguros para acompañar de forma horizontal el pensamiento escénico a través de la escritura. Y para ello, entendernos como autoras y actoras, como diría Marcela Lagarde, ha sido fundamental. Porque para nosotras así forjamos nuestra autonomía. Somos conscientes que somos las que debemos escribir nuestra historia, pero también las que debemos accionar para que esa historia se vuelva una realidad. Y algo que nos ha ayudado mucho para llegar a este camino ha sido el diálogo constante. Entendiéndonos como mujeres dinámicas en constante evolución, que quizá hoy van a pensar algo y en tres semanas o en cinco meses vamos a pensar distinto, pero justamente valorar el proceso. Algo que también hemos descubierto en estas conversaciones infinitas ha sido que la inhibición está en nuestros cuerpos porque también responde a una violencia sistemática, histórica. Muchas mujeres han escrito, pero muy pocas han sido publicadas. Y entender que ahora tenemos una gran posibilidad de compartir nuestros escritos, socializarnos, porque para nosotras anónimo ya no puede ser mujer, nos hace sabernos también con una responsabilidad de nuestro tiempo, que somos nosotras que estamos escribiendo nuestra historia, que somos nosotras las que podemos ser impulso a otras mujeres para que escriban su historia, para que la valoren y entender que esto del proceso, todo eso que no se ve es muy importante, que somos creadoras, que tenemos en nuestras manos, en nuestras mentes, en nuestros actos, la posibilidad de construir un mundo más justo y equitativo para nosotras las mujeres en diversas disciplinas y la investigación escénica es un espacio que nosotras hemos abrazado porque nos dedicamos a esto. También un compromiso ético que tenemos es justo respetar estos procesos, entender que son fundamentales los espacios seguros para compartirnos, para pensarnos y que esta metodología de trabajo que hemos tenido nos ha ayudado y nos ha impulsado para pensarnos en manada, para también descansar en la otra porque la vida puede llegar a ser muy álgida y a veces estos espacios de silencio para reflexionar, para pensar, escuchar a la compañera, escuchar a la otra y quizá vernos reflejadas, poder nombrar quizá lo que nos pasa porque también sabemos que en esto de entendernos como mujeres antipensantes hay sensaciones, pensamientos, reflexiones que se escapan a esta lógica racional. Entonces entendernos de esa manera nos ha apoyado mucho y sobre todo que algo que nos encantaría es que más adelante podamos tener un mundo tapizado descrito por mujeres que cada vez hayan más reflexiones en torno al tema y que seguimos, seguimos porque cada vez somos más, porque cada vez somos más las mujeres que nos comprometemos en mirar y construir otras formas de abordar la escena y que aquí estamos para acompañarnos en manada. Gracias. Bueno, después de escuchar a Medeas, a quienes les mando mi profundo agradecimiento por colaborar con nosotros este día, quisiera destacar algunos puntos de la mano del pensamiento feminista. La colectiva de Medeas dice, queremos entendernos como autoras y actoras, ser las que escriben y las que accionan. En su libro Claves Feministas para la Autonomía y Podería de las Mujeres de la mexicana Marcela Lagarde y de los Ríos, al cual me voy a referir en mis siguientes frases, Marcela explica que la autonomía es que no hay que imaginarla, nombrarla, pero después hay que construirla concreta y materialmente. La autonomía no es solo un enunciado subjetivo. En específico, las colectivas de mujeres buscan llegar a la creación de universos diversos, tantos universos escénicos como creadoras, no para hacer discursos o poéticas mejores que las existentes, sino para hacer las nuestras, las de las mujeres contemporáneas. Entre las claves que nos da Lagarde para construir autonomía destacan que hay que revisar los valores con los que nos definimos, cuestionar nuestros conocimientos y saberes y revisar nuestra relación con los estereotipos y también dudar. Para Medeas resulta valioso el proceso creativo pues representa la experiencia, la modificación del pensamiento con el paso del tiempo, entenderse en constante evolución. Y Lagarde dice, no hay autonomía sin biografía. Hacer la biografía quiere decir historiar nuestra vida, dejar de vivirla como algo natural, como algo dado, ubicar la propia historia en el espacio histórico que comprende y a través de este proceso de asimilación de la experiencia construir una ética para vivir. Medeas señalan que la inhibición de la voz de las mujeres ya está en los cuerpos. Su voz ha sido inhibida por años y años de patriarcado. Para contrarrestar esta fuerza social, ellas comparten escritos, lo socializan y quieren ser un impulso para que otras escriban. Quieren derrumbar la primera barrera, la personal, que viene de una construcción social pero que se enuncia desde la misma persona. Después nos hablan del objetivo comunitario que implica una relación con las otras mujeres y una generación de bienestar común. Por ello se proponen hacer redes y generar espacios de construcción de afectos, de escucha, de acompañamiento, cuidar, contener, reflejarse, poder sentir y pensar. Generan espacios de diálogo colaborativo y de horizontalidad. Ellas forman parte de un entramado que agrupa a las mujeres que buscan apropiarse de la escena desde distintas latitudes y formatos y así crear puentes de comunicación para la visibilización de sus trabajos. Es un compromiso ético. Su trabajo no tiene una finalidad de competencia sino de cuidado mutuo. También tienen como objetivo la descentralización. Y finalmente ya para cerrar algunas conclusiones. Observar que estas colectivas o grupos contribuyen a garantizar los derechos humanos de las mujeres y en particular los derechos culturales propician que las mujeres podamos ejercer nuestro derecho a crear. Dos, reconocer el trabajo y tiempo y esfuerzo que aportan las mujeres para construir un mundo más justo y equitativo para las mujeres. No es utópico desear que haya más escritos de mujeres que seamos leídas, publicadas, escuchadas, puestas en escena. Habrá que revisar el impacto de estos esfuerzos en algunos años. Y por último, estos sistemas de organización se traducen también en medios para condenar las violencias explícitas o encubiertas sobre el escenario para hablar sobre ellas desde otras perspectivas, señalar las opresiones. Recordemos que si hay violencia sexual cotidiana no hay autonomía. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Isis. ¿Qué ganas hubiera sido que el lugar de Grupo Medea se llamara Grupo Lisístrata? Bueno, eso es un detalle paralelo al nombre nada más. Hemos hecho una, hemos sido incisivos en la parte de la autonomía y hemos hablado menos de la parte del giro social. En fin, se ha podido expresar ambas cosas. Pero yo quisiera pedir que recordáramos el 40 aniversario del CITRU que está presente con investigadores aquí mismo, Patricia Echavero, Isis, Rubén, y recordar que el CITRU hace publicaciones de libros, organiza eventos, hace una oferta de consulta a través de su página y a través de sus propias oficinas, estudia a los hacedores del teatro y los espacios perdidos, así como que reconstruye las historias de los teatreros en ciertos espacios y de los espacios fuera de la Ciudad de México. Pero quisiera preguntar a nuestro coordinador Luis Rodríguez si hay alguna pregunta que pudiéramos atender para darle entrada también socialmente a nuestros espectadores o a nuestros observadores o como se les llame, viewers, viewers se les llama. Exacto, no, no, estimado Mario, todavía no hay una pregunta en concreto que haga ni el, ni desde el público de que nos sigue en las redes ni aquí en este, en Zoom, así que si tú gustas abrir una pregunta para nuestro panel de participantes será bienvenida. bueno, lo que, lo que me hace recordar que Carlos Monsiváis después de sus conferencias decía una preguntita por el amor de Dios pero no se animaban a preguntar generalmente. Bueno, en fin, no, yo no, yo quisiera que ahora retomara Alejandro después de estas participaciones algo como lo que ha pasado sobre la participación social a la que nombra Rubén con este ejemplo del escultor que hace lo suyo a partir de materiales que él les llama cotidianos y de la participación del público además de con un montón de trámites y cuestiones. el escultor termina haciendo me pregunto yo una obra de arte o un simple entretenimiento. Yo me acuerdo que Contigo América celebraba no sé si lo hace todavía el día de muertos con un desfile y con participación de los vecinos y que terminaba justamente en nuestro foro. Cuéntanos si es que eso sucede u otra experiencia relacionada con este tema por favor Alejandro. Sí Mario bueno de entrada te respondo que sí bueno hasta antes de esta situación de la pandemia todavía tuvimos en el último año esta práctica que en efecto es un principio de creación de colectividad de reunir a una comunidad cercana que es la de la colonia que nos acoge físicamente alrededor del foro y que no es una comunidad muy participativa en días normales en lo cotidiano ¿no? Pero digo más allá de esta práctica a mí me gustaría retomar esto que ya dejaron apuntado en la mesa muy acertadamente tanto Rubén como Isis que el trabajo del artista independiente de los grupos de teatro independiente necesariamente tiene que pasar por la ética es algo que nosotros conocemos desde siempre porque digamos desde el origen del grupo los fundadores dieron esta importancia a la ética a los valores éticos a esta filosofía humanista ¿no? en donde el ser humano es el centro y como lo planteaba muy bien Raquel en su discurso breve discurso que hizo cuando Contigo América llegó a sus 25 años ¿no? justamente giraba en torno al ser humano a la recuperación del ser humano a través de los valores como la solidaridad como la honestidad ¿no? y sin extenderme demasiado en el tema aquí sí me gustaría leer un breve párrafo de un texto que se publicó en Paso de Gato ahora justamente para señalar los 40 años de Contigo América es el último párrafo es un párrafo muy breve que tengo aquí seleccionado y me gustaría compartirlo con ustedes adelante dice en los inicios del grupo al menos en forma de aspiración la propuesta de vida grupal se planteó desarrollarse conceptual organizativa y estéticamente con base en cuatro postulados básicos que enraizaban en los fundamentos del teatro independiente latinoamericano inserción profunda en el contexto social investigación del entorno para formar los cuadros que dieran continuidad al grupo y una producción artística de nivel de este modo en 2006 con motivo del 25º aniversario del grupo Raquel Segoane explicaba que cuando Contigo América se fundó habían querido formar actores como la ética y la solidaridad y reafirmar nuestra identidad latinoamericana debemos estas son palabras del discurso de Raquel debemos volver al rescate del ser humano como tal hasta ahí la cita en 2021 a cuatro décadas de existencia el proyecto teatral y grupal de Contigo América continúa siendo el mismo hacer un teatro de arte y de compromiso social que contribuya a la construcción de una mejor sociedad enmarcado esto en el movimiento teatral independiente latinoamericano Contigo América permanece en la pretensión de mantener la vigencia de la propuesta original dando a esta un lugar en el contexto de las propuestas teatrales contemporáneas final del texto y bueno para cerrar esta intervención porque veo que el tiempo ya está corriendo yo reiteraría esto si creo y lo comparto con los compañeros del grupo que la ética la postura ética es la generadora tanto de la creatividad como de la propuesta social creo que la propuesta social y artística pasa en Contigo América a través de esta postura ética y hasta aquí Daría fin Gracias Alejandro Patricia Chavero nos hemos enfrentado a algunos problemas técnicos con tu internet ¿qué me podrías decir sobre has mencionado que en mi historia está Juan Carlos Subiedo y el trabajo que el argentino hizo en la Casa del Agbo ahí se montó aquella obra de tu propiedad privada no es la mía que no se circunscribía a un espacio escénico limitado sino que actuábamos yo apenas empezaba a hacerlo actuábamos en los jardines de la Casa del Agbo esto a tu juicio tomando la teoría de la escena expandida ¿crees que eso fuera una forma sin saber que era escena expandida pero que abarcaba una apertura de espacios novedosa? bueno lo que quiero enfatizar es como la llegada de los permítanme lo que quiero enfatizar es como el volumen el volumen pasa algo con tu enfatizar la llegada del estudio latinoamericano abrió ese espacio para un teatro social me voy a tener que mover discúlpenme quisieras Rubén aprovechar el movimiento ahorita para hablar sobre un poco sobre la escena expandida bueno sí rápidamente yo diría que a ver hay digamos durante todo el siglo XX una serie de innovaciones artísticas ¿no? de lo que se llamaba búsqueda y ahora ha sido como rebajado pero teatro experimental también se le llamaba los artistas modernos hacen eso ¿no? experimentan ensayan buscan cosas y digamos si 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 hiciéramos un catálogo de todo aquello que los artistas experimentan pues tendríamos como algo muy grueso ¿no? ahora hay momentos donde donde ciertas cosas que los artistas experimentan experimentaron hace mucho tiempo cuajan en otro momento ¿no? porque porque no se trata solamente de lo que los artistas hacen sino como como dice Patti también de de lo que el contexto les les permite no solamente decir sino también les permite resonar ¿no? en este sentido claro la búsqueda por otros otras otras formas de estar y de hacer escenario están allí desde los gadaístas ¿no? están allí desde el nacimiento de lo que llamamos performance están allí desde pues en voz alta aquí en México yo creo yo creo que que muchos artistas han han intentado y creo que es su trabajo ¿no? intentar que las herramientas que las que todo aquello que utilizan pueda ser también dislocado delirado puesto en otro lugar también para porque los artistas nos referimos a aquello que no se puede decir ¿no? si no ¿cuál es el chit? si no seríamos simplemente repicados o cualquier cosa tan horrible como gente que hace comerciales este no nosotros nosotros nos referimos a lo a lo indecible entonces en ese en ese en esa búsqueda hay muchas cosas ahora claro que que la que la que lo que ahora cuaja y que tiene que ver con desplazar los roles del espectador los roles del actor los lo que lo que significa escenario pues ahora tiene un sentido distinto ¿no? y y yo lo que o a mí mi interés es ver como personas como como Viedo personas como Gurrola sí es un trabajo es un es un trabajo yo diría lo voy a decir así es un trabajo es un truco porque entonces yo lo que hago es pensar que ellos fueron nuestros antecedentes aunque aunque no lo supieran sí claro y aunque no lo digamos no es es lo que hacía Borges decir bueno tus antecedentes tú los nombras no entonces es interesante rescatar para ahora todos estos fenómenos que sucedieron porque también nos alumbran mucho en lo que está pasando en estos en estos momentos sin ser necesariamente lo mismo gracias gracias Rubén querida Patti estabas 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 abarcando el asunto de la presencia latinoamericana en nuestro en nuestro quehacer sí como abrió ese espacio para lo social y un giro contribuyó al rumbo que iba tomando el teatro que era como más una puesta estética de vanguardia si bien en algún momento en el caso de Gurrola era así como contestatario era molesto en el nivel moral el uso del cuerpo etcétera este más fáctico no más que cuestionar el orden social político la distribución o poner en al centro de problemáticas estrictamente sociales entonces esa es como la la contribución de estos latinoamericanos que vinieron y además en esta cuestión de la autonomía y la independencia el teatro gozó de así como un intersticio de libertad que así fue como lo utilizaron lo aprovecharon los artistas cosa que no sucedió en otras disciplinas ¿no? y lo tenemos que ver en el caso por ejemplo de la música que hoy se está estudiando preguntando ¿no? este cuál cuando vemos un documental como la periferia vemos que el rock estrictamente nacional etcétera etcétera se daba exactamente fuera del fuera del centro era así este tenía sus propias comunidades pero son muy pocos los que logran trascender ¿no? la música no gozó de un espacio de libertad que sí gozó el teatro y en el momento actual por ejemplo en este sistema de competencias de meritocracia etcétera etcétera deberíamos de preguntarnos ¿cuál es el espacio donde queda lo social? ¿dónde se va a insertar lo social? ¿eres legitimado por tus pares? pero ahí tendríamos que ver cómo esos pares qué tipo de teatro quieren hacer cuáles son las sin dictarlo desde el estado viene una autocensura para las artes ¿no? yo no sé si el caso de Medeas por ejemplo pudieran ellas optar entrar a este sistema de competencias para que esté para hacer visible la escritura de las mujeres la escritura la puesta en escena etcétera de las mujeres estamos en un momento difícil lo preguntaba Guille Fuentes en el en el chat ¿cuál es el cuál sería el rumbo para el teatro independiente en México? se supone que somos independientes que competimos por los apoyos que ya no está la oficialidad ahí viendo el destino ni decidiendo cuáles los rumbos estéticos y nos encontramos más acotados que nunca sería lo que podría comentar me hiciste recordar a partir de de su trabajo de Fatoche Lusitano y de después retomado el inicio de Cleta nada menos moviéndonos el piso a todos y haciéndonos partícipe de de una verdadera revolución contra Héctor Azar que era la autoridad máxima en aquel tiempo pero en fin y si quisieras tomar la palabra por favor para redondear alguna algún tema ahora que se habla del empoderamiento de las mujeres bueno nada más con respecto a en específico a la trayectoria de Medeas ellas han construido relaciones con instituciones y con otras organizaciones han colaborado con universidades con la coordinación nacional de teatro tratando de hacer esta relación como de una relación equitativa en lo hasta donde se puede una relación horizontal de modo que no están cerradas a la a la a esta a esta relación y a a como a esta a este compartir digamos y a entrar en esos espacios también para ser escuchadas para poder decir lo que ellas tienen que decir y hasta cierto punto incidir ellas son muy jóvenes el el proyecto me parece que tiene dos años eh pero eh han aprovechado también este este momento de que todos estamos en la virtualidad y han logrado hacer una red eh a nivel nacional de modo que eh trabajan también para para la descentralización es un punto importante también entonces bueno eh eso es lo que podría por ahora agregar pues estamos en en el tiempo eh muy justos como para cerrar y yo les agradezco muchísimo haber aportado tantos elementos como para hablar de la autonomía para hablar de el giro social me hacía recordar aquella cosa de que entre los mexicanos se dice regularmente de que la giras y seguramente como todos han perdido como gran parte ha perdido el trabajo tendrán que decir ahora en que te desempleas en que cuál ha sido tu desempleo porque ya no la gira mucha gente de lo que quisiera girarla y no giro como como verbo sino como sustantivo ¿no? el giro la empresa la la actividad humana el el amor al que hacer para los demás y para uno mismo y el que hacer para seguir haciendo haciendo que sabemos y permitiéndole a otro saber lo que hacemos bueno pues muchísimas gracias repito a los cuatro a las las y los cuatro y ahora cerrará Luis Rodríguez muchas gracias Luis por estar ahora en imagen también muchas gracias Mario solamente bueno agradecerla la pregunta a ver si puede ser contestada por Alejandro en un breve tiempo dice Guadalupe Hernández de la Cruz ¿qué actividades se han realizado en Contigo América en tiempos de pandemia? mira pues de entrada este aprendimos como como todos a trabajar en 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 plataforma básicamente hicimos dos puestas y estrenamos dos puestas en línea y el repertorio que teníamos que habíamos armado en este en en vivo en presencial lo pasamos a a este a a plataforma digo fundamentalmente no hicimos otras cosas pero digamos básicamente es eso para no no llevar más tiempo muchas gracias algo que se dio en el teatro en este tiempo de pandemia curiosamente en el aislamiento se encontraron todas las voces participan en la ANDE la Asociación Nacional de Directores de Escena y la de la ANTI la Asociación de Teatros Independientes han trabajado colaborativamente llama esto la atención del periodo de pandemia que encontramos en una mesa en una misma mesa todos los circuitos del teatro mexicano bueno si me permites rápidamente decir que durante la pandemia lleve a cabo un proyecto que ha venido creciendo que se llama El León Enjaulado nada más adelante Luis ok muchísimas gracias Mario bueno agradecer a todas las personas que nos que les mandan saludos personas muy queridas que les aprecian les quieren no solamente aquí en Zoom sino en redes sociales por Facebook y bueno me permito leer el último comentario de Arturo Díaz Sandoval que dice gracias por estas importantes reflexiones en torno del trabajo social y autónomo de las agrupaciones en cuya vocación está la relación estrecha colaborativa con el entorno y no la de su explotación y bueno yo antes de despedir la mesa pues quisiera decir solamente que lo importante que es hablar de estas líneas que comunican la noción de autonomía con la experiencia de las agrupaciones teatrales sus prácticas y sus agentes que permiten dar cuenta de los esfuerzos por mantener el estrecho vínculo entre la estética y lo social y su devenir en una especie de marco ético para la construcción de espacios seguros sobre todo para ellas y no solamente espacios seguros para ellas y donde se puedan desarrollar sino justo como ha sido llevado a cabo también en la experiencia del devenir de la agrupación Contigo América pues desde aquí mis felicitaciones a la agrupación y a las personas que siguen siendo parte de ella en donde afortunadamente coincidimos con el cumpleaños igual de nuestro centro de investigación pues muchas gracias Mario Ficachi por haber aceptado ser anfitrión de esta mesa gracias Alejandro Adama gracias Isis gracias Patricia Chavero gracias Rubén y a todas las personas que nos siguieron aquí y que nos vieron desde redes me resta solamente hacer la invitación para la próxima el próximo jueves que es la cuarta jornada de esta celebración del 40 aniversario en donde tendremos a las 10 de la mañana la presentación de la línea de investigación performatividad y espacios liminales con la con Josefina Alcázar Rubén Ortiz Miroslavas Alcido y como anfitrión estará nos acompañará Antonio Prieto y a las 13 horas la mesa la fotografía escénica en donde estará participando Gabriel Morales Josué Barrera y Pablo Federico con Lourdes Roca Ortiz como anfitriona de la mesa pues nada nos vemos el próximo jueves gracias a todas gracias a todos y excelente tarde para todos hasta luego igualmente gobierno de México horrible pero se lo